Manualidades Eli. Aprende y crea. Las flores de yute gigante son perfectas para decorar fiestas o eventos. Idea 1. Hermoso girasol gigante. Si te gustan los girasoles, con esta idea podrás decorar cualquier fiesta o evento de una manera preciosa y muy original. Además, puedes hacerlos del tamaño que quieras. Idea 2. Decora las ventanas. Para una fiesta en tu hogar, ya sea en el exterior o en el interior, esta idea será perfecta ya que podrás decorar las ventanas de forma preciosa. Y como puedes ver, esta combinación de colores queda perfecta. Idea 3. Flor blanca. Con una hermosa flor blanca como esta podrás hacer una estupenda decoración para tu evento. Además, puedes añadir color con un centro de un color brillante y hojas en la parte trasera. Idea 4. Flor gigante de muchos colores. Con flores como esta, lograrás hacer que tu decoración sea colorida y llamativa. Además, podrás colgarlas en donde desees y hacerlas con los colores que quieras. Idea 5. Flor de yute de colores brillantes. También puedes elegir una paleta de colores y combinar diferentes capas de cada color para hacer tus flores. Como puedes ver, el resultado es genial. Idea 6. Girasol amarillo, naranja y marrón. Esta combinación de colores da un resultado precioso y te servirá para hacer que tus girasoles luzcan originales. Además, puedes probar a combinar más colores. Idea 7. Fantástica flor dorada. Con flores como esta, podrás hacer una decoración espectacular, llamativa y elegante. Este tono dorado da un gran resultado y la forma de la flor la hace más hermosa aún. Idea 8. Flor blanca con capa de hojas. Una flor pomposa como esta lucirá espectacular colgada en cualquier parte de la decoración de tu fiesta o evento. Y la capa de hojas en la parte trasera lea un contraste hermoso. Idea 9. Decora eventos infantiles. Esta idea es perfecta para decorar eventos infantiles en exteriores. Las paredes quedarán muy bien decoradas con esta idea tan linda. A todos gustará. Idea 10. Con los colores del arco iris, así podrás aplicar los colores del arco iris a tus flores decorativas. El resultado será espectacular. Además, podrías hacer varias de diferentes tamaños para colocar en diferentes partes. Idea 11. Flor amarilla y gris. Esta combinación de colores quedará preciosa en tus flores gigantes y te ayudará a hacer una decoración realmente increíble por muy poco dinero. Idea 12. Flor blanca con forma original. Si quieres una decoración que sea más elegante, esta es la idea perfecta para hacerla con yute y mucha creatividad. Además, se robará todas las miradas de tus invitados. Idea 13. Flor gigante con ramas. Así podrás hacer una decoración fuera de lo común con yute o tela de arpillera. Y lo mejor es que puedes aplicar tu creatividad para hacer la flor como desees. Idea 14. Flor de diferentes capas. Como puedes ver, puedes hacer la misma forma de flor con diferentes tamaños. Luego, únelas una sobre otra desde la más grande a la más pequeña. Idea 15. Flor blanca y naranja. Así podrás hacer una decoración increíble y con un hermoso contraste de colores en tu fiesta o evento. El centro de esta flor lo puedes hacer con foami o goma eva. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.